Tengo en mis velas un par de días, varias noches y unos días que se han vuelto soledad y mi piel tatuada de recuerdos con la marca de tu cuerpo impidiéndome olvidar todas las palabras prometidas, todo este deseo de soñar toda la pasión de esos momentos que te han confundido mi verdad no tienen sentidos las disculpas, la verdad tan solo es una y no se puede cambiar este amor no vive de prejuicios, para ti el amor es vicio, para mí es todo dar sin comparaciones ni pasados, con tu sentimiento y nada más con la marca de esos momentos que te han confundido mi verdad que te han confundido mi verdad que te han confundido mi verdad pero debería tener mucho más en que Abigail gastó tanto dinero en que? su filha fue adoptada por Carlos Alfredo Ruiz en que segurado el futuro de Hamilton Province jer3 ¿Vos tú…me eres Mariana? Rosalba ¿Voc öffentlich te han confundido? ¿Y ha llegado el chelito? No, 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 pero él debe estar llegando. ¿Entonces, Mariana, ¿me presentará a tu maravilla? Sí, mamá. Ahí viene él. ¿Y mi padre? ¿Dónde está él? Quiero presentar a los dos juntos. Espere. Espere aquí, yo ya volto. Licencia. Chelito, por favor, salga de aquí antes que mi marido te veja y te reconhece. ¡Vá, mi amigo! Me desculpe, no sabía que Mariana era tu hija. Por favor, chelito, vá embora. Vá embora, depois a gente conversa, ¿tá bom? Vá embora. Hola. Buenas tardes. Bárbara, ¿cómo va? Carlos Alfredo, espero que mi presencia en tu casa no me incomode. Fiquei sabiendo que estaban dando una fiesta y pasé por aquí. ¿Mi presencia incomoda? No, por favor, Bárbara. La casa es tuya, tú eres mi amiga y serás siempre bien-vinda. Hola, Bárbara. Hola, Mariana. ¿Cómo va? Bien, gracias. ¿Se divertiendo en la fiesta? Muchísimo. Bien-vinda. Gracias. Papá, ¿puedes venir conmigo? Quiero que te presentes una persona. Bárbara, qué buena sorpresa. Ah, Abigail, ¿cómo va? Mariana, su amigo se sentió mal y fue a ir de repente. ¿A ir? ¿Ya fue? Es, Mariana, lo que dije, fue a ir de repente. Mami, para usted siempre da todo lo que está bien. Mariana, Mariana. Bueno, ¿qué que ella quiere decir con eso, Abigail? No sé, Carlos Alfredo. Bueno, me desculpem. Voy a atender a los invitados. Con permiso. Ay, Bárbara. Qué bueno que está aquí. Abigail, mira, yo ya voy. Solo voy a ir por aquí porque sabía que Mariana estaba dando una fiesta. Nada de eso. Ahora va a estar y aprovechar bien la fiesta. ¿Vamos beber algo? Aquele rapaz. Aquele rapaz que estaba hablando con Abigail. Es él. Es él, el tal de Chihito. Yo tengo certeza. Es su amante. Bueno, yo casi no o vi, Berta. Pero él es solo un rapaz. ¿Vocé no está enganada? No. Y es por eso que estoy con raiva. ¿Cómo puede Abigail estar saliendo con un rapaz que podría ser su hijo? Bueno, eso es verdad. Es claro. Mariana, ¿qué que pasó? Nada. Yo los apresenteé y los dos se fingieron de muertos, haciendo de cuenta que era la primera vez que se vian. Ay, que raiva. Mi hacía la voluntad de mandar todo el mundo a ir de esta casa. Bueno, y el Chihito, ¿qué pasó con él? Fui a ir. No me dio tiempo para hacer lo que quería. ¿Tú bien por aquí? ¿Están se divertiendo? Oí, hijo. ¿Está siendo bien servida, Sofía? Sí, gracias. Eso es bueno. ¿Por qué no vamos a aquella mesa allí y continuamos la conversa? Ah, sí. Yo creo que es una buena idea. Vamos. ¿Qué está haciendo aquí sozinha, mi amor? Nada, mamá. Como mi marido fue a ir, no sé por qué, yo quedé aquí sozinha, chateada. Mariana, ¿aquele rapaz es realmente su maravilloso? Es, sí. ¿No aprova? Bueno, yo... ¿Tú qué, mamá? Claro, no tengo que decir, ¿no es verdad? Yo ya sabía. Yo ya imaginaba también como ustedes iban a quedar nervosos cuando se encontrasen. No tengo que decir, ¿no? Ay, yo te odio. ¿Qué fue, Abigail? No entiendo nada. ¿Por qué Mariana dijo así con usted? Ah, Bárbara. ¿Tiene sucedido tanta cosa? Ven, vamos para mi cuarto. Yo necesito desabafar con usted. Usted es una de mis mejores amigas. Yo sé que puedo confiar cegamente en usted. Vamos. Ah, ya inauguramos. Creo que está bien, Viviane. ¿Viste como el chelito se quedó todo elegante y bonito hace más de una hora? Estaba que parecía un modelo fotográfico, mi amor. Sí, Emilia, es verdad. Estaba muy bien vestido. ¿Dónde fue? Sí, sí. ¿Va a la casa de la millonaria? No. No creo que no. No, él siempre se encuentra en el apartamento que ella montó. Bueno, entonces no sé. ¿Qué movimiento, eh? Ay, esta cafetería está condenada, cara. Es solo prejuicio y gastos. Y la culpa es su, Vivianinha. Yo canseí de hablar para comprar un carro. Pero usted quería montar esta porcaría de cafetería. Sí. ¿Vale que yo no soy, adivina? ¿Cómo sabía que eso sería un fracaso? Estamos perdiendo dinero hecho estúpidos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, además de cerrar esto para siempre, vamos hablar con Abigail Guzmán. Así que usted a ver entrar en el edificio, usted intercepta y pide a ella los cem mil, una encima de la otra y todas juntas. O caso contrario, vamos contar para el marido de ella que ella está de amores con un rapazito que tiene edad para ser el hijo de ella. ¿Y por qué usted no va a ir y hacer la amenaza? Por favor, ve si piensa. Las mujeres se entendan mejor. Está bien, Látigo. Amanhã mismo voy a hablar con ella y pedir el dinero. Pero hazla pagar. Hazla pagar a cualquier precio. Claro que va a pagar. Y a cualquier precio, Látigo. ¡Gracias! 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 Com esta gracinha estragó mi fecha. Desculpe, María, yo no sé qué sucedió, yo no sé. Lo que pasó fue que usted desmaseó y me dejó sin fecha. María. María. María, te llaman María y es tan hermosa. Yo estoy cerca de ti. Gracias, Dios mío, gracias por tanta alegría, gracias, 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 gracias. ¿Qué fue? ¿Por qué tan cedo? Nada, tuve que volver. Sí, ya se siente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el más azarado, mamá. No digo una cosa así. Está ahí vivo, con salud. Pelo menos es lo que Blanca siempre dice. Ah, pero si hubiera ido a esta fiesta conmigo, no iba a decir la misma cosa. ¿Qué fue? Me contó. Alguien se metió con ti porque yo misma voy a la y te defiendo. Calma, mamá. No es eso. ¿Sabes quién es la madre de la mujer que me gusta? ¿Cómo puedo saber si no me dijiste nada de la mujer? Bueno... La madre de la mujer es... Es la donna Abigail. ¿No? La madre de la mujer es... ¿Qué fue? ¿Qué fue? Quase fue? ¿Qué fue? ¿Cómo fue que fue a estar enamorada por esta mujer? ¿Qué fue? ¿Cuánto tiempo de hablar de esta mujer? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No puede ser. Aquela moza es la hermana. ¿Y la barba? ¿Ya fue? ¿Ya vi cuando subió al su cuarto? Ella fue embora. Dice que estaba con dolor de cabeza. No sé, ella estaba tan extraña. ¿Ya viste? Ay, a Bica. ¿O de Tielito? Dios mío, estoy apavorada. ¿Y lo que aquel rapaz estaba haciendo aquí? Tielito es el marido de Mariana. ¿Qué? Pero eso no puede ser. Pero es. Infelizmente es. Y juro que no sé cómo puede suceder una cosa así. Dios mío. Aló, Tielito. ¿Por qué fue así de la fiesta? Sin se despedir ni nada. Yo buscaba a ti por todo lado y nadie sabía nada. Mira Mariana, no podemos más nos ver. Nunca más. ¿Y por qué? ¿Por qué? Escuta. Yo no quiero más te ver. No quiero que sea más mi amiga. ¿Entendió? Fala la verdad, Tielito. Está apaixonado por otra mujer y no tiene coraje de decir eso en mi cara. Si yo no telefonase, nunca iría saber de nada. Conta, ¿quién es esta mujer, Tielito? ¿Cómo se llama? Mira, el nombre no tiene importancia. Es simple. Yo no quiero más te ver. Y hay más, chica. Yo estoy enamorada por la mujer que me visita todos los días. Esquece de mí, Mariana. Nunca más quiero ver. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Yo no quiero más te ver, Tielito. No sé, vergonha. Pior cosa que podría suceder en mi vida. Nunca más quiero te ver, ¿ovió bien? Yo te odio. Yo te odio. Yo te odio. Mariana. Mariana está en casa y se perdió en medio de los invitados. Mariana está en el cuarto de ella, Carlos Alfredo. ¿Tiene algo? Bueno, yo voy a hablar con ella. No, 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 no. No, Carlos Alfredo, no es necesario. A Abigail va a descargar con ella. Entonces, por favor, avise para volver a la fiesta. Los amigos están esperando por ella. Mariana, el jardín está lleno de gente esperando por ella. ¿Por qué no desce? Me desce en paz, mamá. Mariana, por favor, no comienza. Yo olho para ti y siento la risa. ¿Cómo puedes disimular también? ¿Vocí es falsa, mamá. Yo te odio. Yo te odio. Yo te odio, Tielito. Yo te odio infinitamente. No admito que vaya así conmigo, Mariana. Yo soy su madre y merezco el respeto. ¡Soy de mi guarda, mamá! ¡Vá embora! ¡Soy! ¡Vá embora! Yo no quiero te ver, mamá. ¡Vá, mamá! Yo no quiero te perder todo el respeto, la consideración, todo. ¡Vá, mamá! Yo quiero que te salan de aquí imediatamente. ¡Fora! Mariana! ¡Soy, mamá! ¡Soy de mi casa! ¡Soy de mi vida! ¡Viva, mamá! ¡Sai de una vez! ¡No es eso que tú quieres! ¡Saya! Mariana, por favor, acalme-se y me déjame explicar. ¡Viva, mamá! ¡No quiero escuchar las mentiras! ¿No entiendes? ¡Sai! ¡Sai de una vez! ¡No quiero ver nunca más en mi vida! ¿Entiendes? ¡No quiero escuchar! Frank, ¿qué pasó? Letmeiria, ¿ñ em ту situacióni? Ouvimos a Mariana gritando. Mariana pensaba que soy amante del celito. Mi cara dijo que me odiaba, al pastor. Ay, la madre de Mariana. Imagina cómo se siente. Mi amiga, creo que llegó la hora de contar toda la verdad a Mariana. No, nunca. Que ella piense lo que quiera. Pero no puedo contar la verdad ahora, solo sería peor. Por favor, pastor, no me prensa de nuevo. La señora me llamó, Madre Piedad. Sí, estoy muy triste con usted. ¿Y por qué? ¿Puedo saber? Se comportó muy mal con la nueva novita, María Clara. Aquella, aquella tal novita, yo no guste del jeito de ella. No sé por qué tiene que ser hipócrita, solo para agradar. María Clara es una persona muy bonita y sufrió mucho en la vida. Debe tratá-la como trata otras personas del orfanato. Escucha, madre, no debería dejar aquella mujer estar aquí. Pues María Clara va continuar con nosotros aquí. Ella será más una de nosotros. Y por favor, haz un esfuerzo y sea amiga de ella. Si la señora no necesita más de mí, yo... Yo me retiro. Com licencia, madre. No. 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 ¡Gracias! 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 Acabou. Carlos Alfredo e Dona Berta estão se despedindo dos convidados. Finalmente, acabou esta bendita festa. E a Mariana... continua trancada no quarto. No sé qué hacer, pastor. No tengo salida. Pero aún no llegó la hora de Carlos Alfredo y Mariana saber de todo. Abigail, entiendo cómo se siente. Escucha, sé que has hecho muchos proyectos para su niño. Mi amor, pero están sucediendo cosas. Y estas cosas, poco a poco, están revelando los factos. Pero ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? ¿Crees que Carlos Alfredo lo aceptaría? No, no abriría sus brazos. Tengo certeza de que, si Carlos Alfredo visse el celito hoy, él lo mandaría prender. Sentía tanto miedo que él o visse. ¿Miedo? No sé si era eso que sentía. Yo creo que era una cosa peor. Era pánico, horror. Todo estaba desmoronando. Carlos Alfredo, Celito, Mariana. Mi hija me acusando. Medo, sí, miedo. Pero miedo de Celito saber la verdad. Descobrir que soy su madre y que yo abandonei. No sea eso que esté el día de hoy. No digas que ¿yay? Veamos, bueno te dejo. Me encanta acabar Ook опас. ¿Hale? Bueno tu me siguiente. Lleargจame. ¿Qué Start of the World? ¿Y 6123ve3ve3ve3ve3ve3ve3ve3ve4ve3ve4ve4ve4ve0ve4ve5ve6ve4ve4ve7ve13vewe10ve12ve4ve Gesetz turno熱ate a 9.4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Boa tarde. A Madre Piedá, por favor. Carlos Alfredo? Maria Clara? Eu não... não sabia que você estava por aqui. Está tudo bem? Está tudo bem, Carlos Alfredo. Mais do que isso. Eu me sinto feliz, realizada. Eu estou dando com satisfação ajuda a todas as crianças, dando tudo o que posso de mim. E você? O que está fazendo aqui? Eu vim falar com a diretora do orfanato, a Madre Piedá. Sabe se eu posso falar com ela? Sim, claro que sim. Eu vou chamá-la. Espere um minuto, sim? Obrigada. Obrigada. Ouça. Pode voltar a fazer o que estava fazendo. Obrigada. Sim, senhora. Ai, Blanca. Ainda bem que chegou. Mulher, eu não te avisei que ia ao dentista. Não lembra mais? O que acontece com a sua cabeça? É que você nunca está aqui quando acontece um problema. O que aconteceu? Imagine você que Dona Abigail veio aqui como sempre visitar o Tchelito. E daí? E o que mais? Bom, ela estava tentando acalmar o menino por causa da festa. Sim. E aí, de repente, apareceu a filha dela, a filha da Dona Abigail. E deu de cara com o Tchelito de mal dada com a mãe dela. Não me diga. E a menina quase morreu. Quase morreu? Minha filha começou a insultar todo mundo. Insultou Tchelito, Dona Abigail e até a mim. E não vai me dizer que a Dona Abigail não deu os bons bofetes? E bofetes? Coitadinha da Dona Abigail, quase que morreu. E aí foi embora com a filha. Meu Deus do céu, por que esse dente tinha que doer? Por que tinha que ir ao dentista e perder esse espetáculo? Olha que não acho graça nenhuma. Ao contrário, é muito doloroso. Tchelito está se sentindo muito mal. E, além do mais, você não sabe a segunda parte. Conta, conta. O que está esperando? Imagine só que Mariana, a filha da Dona Abigail, é adotada. Não. Sim. Então, por que tanto problema essa família provoca? No fim, a mocinha não é irmã do Tchelito. Mas cuidado, não vai comentar nada. Mariana não sabe de nada, tá bom? Não, não. Eu estou com tanta pena do Tchelito. Coitadinho, está tão triste. Saiu pra ver se relaxava um pouco. Coitadinho. Estava com o coração em pedaços. Ai, que dó. Como foi capaz de dar o bebê? Era só um recém-nascido. Eu estava muito mal, Mariana. Essa história começou no dia que... que eu vim até essa casa procurar o seu pai. Depois de muitos meses de separação. Eu vim pra contar a ele que esperava um filho nosso. Que... Eu vim contar que... que eu amava e que queria voltar a viver com ele. Pedir que me perdoasse. Que me perdoasse por todos os meus erros, por todo o sofrimento. Mas o Carlos Alfredo não estava. E quem falou comigo foi a mãe dele. Ela... A sua avó me expulsou dessa casa depois de muitas humilhações. Me proibiu de procurar novamente o seu pai. Eu enlouqueci, Mariana. É verdade. Eu... Eu fiquei louca. E louca eu dei a luz a meu filho. Louca em sair do hospital... com o meu filho no colo. Andava pelas ruas, meu amor. Mamãe, continua, por favor. Sim, meu bem. Agora eu vou lhe contar tudo. Eu quero que você saiba de tudo. Eu vaguei... andei muito... até que me encontrei com a Carlota. Ela estava dirigindo um táxi... e quase que ela me atropela... porque eu não conseguia prestar atenção em nada. Sua louca e é cega! Como atravessa a rua desse jeito sem olhar se vê em carro? Ainda mais que uma criança no colo. Está passando mal? Está passando mal? Quer que a leve até um hospital? Eu acho que você não deveria andar por aí nesse estado. Ainda mais com um bebê no colo. Ainda mais com um bebê. É o bebê mais bonito que já vi na minha vida. Gostou dele? Se quiser, pode ficar com ele. Eu disse. Nunca vou poder esquecer esse momento horrível da minha vida. Mamãe... Me desculpe. Nunca deveria ter duvidado... Eu vou ser... Eu vou ser... Eu tenho em minhas pernas um par de dias Várias noites e os dias Que se han vuelto soledade E minha piel tatuada de recuerdos Com a marca de teu corpo Impidindo-me olvidar Todas as palavras prometidas Todo este deseo que permite soñar Toda a pasión de esos momentos Que te han confundido mi verdade Não tem sentido as desculpas A verdade só é uma e não se pode mudar Este amor não vive de prejuízos Para ti o amor é vicio Para mim é todo dar Sem comparacións Ni pasados Con o sentimento E nada mais Con a marca de esos momentos Que te han confundido mi verdade Dejarme em minhas Só sou de dejarme em minhas E se uma vez te li de meu corpo Só sou de seu É que aprendi a amar De carne e uéis Só fui de carne e uéis